¿Qué sabemos de esta trama, que es de esas que indignan, de los que pudieron presuntamente saquear las arcas públicas cuando más lo necesitábamos, cuando los hospitales se estaban llenando de gente y no teníamos ni mascarillas ni respiradores? Sabemos por la Fiscalía que se les investiga por tres presuntos delitos, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Una operación liderada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. De momento se salda con 20 detenidos, entre ellos la mano derecha de Ábalos, su hermano, su mujer, que por cierto trabajaba en el Ministerio de Transportes en esa época y aparte ocupaba un alto cargo entre los socialistas navarros y el presidente del Zamora Club de Fútbol y empresario Víctor de Aldama. En total se han practicado 26 registros en esas tres provincias españolas. Registros hechos y ¿qué sabemos de cómo funcionaría esta presunta trama? ¿Cómo pasaban de las mascarillas al dinero? Pues a través de comisiones ilegales que cobraban por la adjudicación directa de emergencia de tres contratos en lo peor de la pandemia entre marzo y abril de 2020 por 40 millones de euros para la adquisición de mascarillas y material de protección. En ese momento esta empresa era de la que era propietario ese presidente del Zamora y se realizaron esos tres contratos, dos por parte de organismos del Ministerio de Transportes, uno por parte del Ministerio del Interior. Por cierto, ¿qué fuentes de la investigación han confirmado a la sexta? Que esta misma tarde la Guardia Civil ha tomado declaración como testigo al número dos de Interior. Y ahora mismo estamos hablando de esos tres contratos, pero podríamos hablar en un futuro de más contratos. ¿Cómo está la investigación? Bueno, la operación la destapa una denuncia del número dos de Ayuso del PP de Madrid por la presunta adjudicación de contratos ilegales en plena pandemia por parte de administraciones del PSOE una decena más o menos de contratos por valor de 300 millones de euros, más de 300 millones de euros. La mayoría de esas diligencias se archivan, pero la Fiscalía quiere seguir tirando del hilo en el caso de esta empresa por varios motivos. Primero, no tenían conexión con China. Segundo, no se dedicaban al sector sanitario. Y tercero, habían facturado en 2020 por parte de administraciones del PSOE 53 millones de euros frente a los cero que habían facturado en 2020. De ahí su querella y de ahí esta operación de la que mañana tendremos más detalles, Joaquín. Esas características que no suenan mucho a otros casos. Gracias Alba y Coldo García.